La orden le daba, o sea, prácticamente que se vaya por el camino. Así le digo yo, porque, bueno, gracias a Dios, ella ahorita está estudiando y espero que siga, va. Y porque le digo, yo trabajo para darte lo que yo puedo, porque ella no me anda pidiendo tampoco cosas. A veces yo te la traigo porque a mí me nace traerle. Y tampoco vaya de los cumpleaños me dijo, mami, mejor ya no vayamos al rancho, cancele todo o no, porque ya di mi palabra que si voy a ir, ya mejor no quiero nada porque se decepcionó. De que a las que habíamos invitado no fueron. Entonces, aunque ella no vaya, le dije yo, yo sí te lo voy a celebrar porque ya está todo. Y pues con la plaga también yo no le dije que lo iba a hacer. Sorpresa. A veces yo así de repente. Y como le digo yo, no es justo que vayas a andar con tus cositas, le digo yo, de tus novios, porque los hombres solo lo hacen por molestar, nunca agarran nada, en serio. Además vos sos una niña apenas de 13 años, tenés que estudiar, ser alguien en la vida y ponerle mente al estudio. Y no es justo de que vos me vayas a estar viendo la cara y yo trabajo para darte lo que yo puedo, porque vos sabes de que tu papá nunca se hizo cargo de vos. No, pero ya tiene papá en Estados Unidos, ahora ya va a empezar la producción. Y sabes de que, ¿cuánto? ¿Cómo no? ¿Me va a ir? ¿Me va a ir? ¿No? Ya cuando uno está allá, ya cambia el pensamiento, ya por la relación. Sí, y tal vez el hombre razona. No, depende, va, qué tal. Es así, oye, narón, depende si el hombre se va pensando en los hijos, pero haga de cuenta que no se puede dar a llamar. No se sabe, tal vez después, hombre. ¿Cómo le digo yo y vos sabes de que, pues, siempre voy a estar para vos, pues? Y también, este, darle las gracias a usted, Jonathan, porque siempre está aconsejando a la Melissa. No, que le agarre los consejos. Aunque yo sé que a veces ella, ella no sabe de todo, va, pero a veces agarra los consejos y usted sabe de que a veces ella le mensaje y todo. Y, pues, ella me cuenta todo a mí, pues, yo también le digo, no, tenés que ser así con la gente mayor. A ver, ahí. Mayor que ella, pues. Ah, mayor que ella, ah, ok. No sé de que yo soy loca y todo, pero vos tenés que ser así. Y aquí cierran ustedes. Darles gracias porque siempre la está ahí aconsejando. Bueno, pues, usted sabe de que ella, antes hasta papá le decía, le tenía más cariño, pues, quizás. Pero por hablar de la gente, usted sabe de que ella ya, o sea, ya no fue lo mismo como era antes, pero como yo le digo. Aparte que cuando van creciendo, pues, ya, pues, iba una cosa de chiquita, va cambiando el pensamiento y todo. Siempre está ahí, pues, aconsejándola y a veces cuando yo ando enojada, quizás a ella le da miedo hasta decirme las cosas y mejor le cuenta a usted. Y también a la hueva, este, gracias a la hueva porque ayer se vio de que, bueno, siempre los mensajes, siempre a mí, a la Melisa, la aconseja, a los mensajes que siempre recibo de ella son para consejos y ayer demostró la hueva de que sí le tiene cariño también a la Melisa porque llegó al cumpleaños de ella y... No, 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 vos no voy a decir nada porque dijo que si la hueva no hubiera ido, no hubiera pasado ella, así que... Así dijo, así dijo. Sí, pero... Es la verdad, pero llegaste, pero llegaste, pero llegó. A comparación a otras familias que ni que era llegó, va a ir. ¡Huebla! ¡No! ¡Agua en Chile! ¡Agua en Chile, pollo, pastel! ¡Ah! ¿Qué qué fue el pueblo, pa? ¡Ah, cómo no iba a ir, papá! No, por eso fui yo, pa, porque andaba de chofer de este, y a mi niña me invitaba. Vimos a hacer ayuda a juismo y yo le dije pay, démosle para él. Y también, este, la pay, que siempre también está allí, a mí no me dijeron. Y... ¡Ya ves, pa! ¡Ya vos, para qué, si no llegan, te dan permiso! La vez que, Mer, llegó, pero ahí estuvo. ¡Ah! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Ah! ¿Para qué le íbamos a decir a Nando si la Jennifer no le da permiso? No me dijeron a mí nadie. ¡Mes que iban a dar yo ahí! ¡Mes que iban a dar! Y también Kevin que estuvo allí. ¡Y loco, me comió! ¡Ay, sí! ¡Pero déjenme qué comió! se los agradezco y espero que sigan y mientras agarre consejos también porque hay gente de que por más que no le diga le diga le diga y al final termina como que aburriéndose uno porque está metido como que la vida de él vaya entonces aprovechando también de que el cumpleaños la melicia que estamos disfrutando de estas ricas y todo eso aprovechando también eso es el último día de el novio la mayeli el novio la vez y el chavo de la tarde echamos la vez y la jocelyn echaba la chiclina y eso te lo conté a la hueva le andaba a caer a mario de allá qué hambre le llevan a la consejera o sea que te dejo a hoy con la hueva armando fue infiel pues armando infiel el chiquitín no ajá entonces héctor mario paul qué tal la pasaron más de un mes ahora verdad esta vez fue más de mes a cinco semanas no gracias por la ayuda también que ustedes nos dan que siempre cuando estamos trabajando y llegan echando la mano así que a blanquita se acuerda que la última vez que también ya se iban también acá vinimos para estudiar la verdad en la otra casita no estaba esto todavía no ahora sí 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 rápido y entonces la despedida en el mismo lugar no estoy aguantando jajaja no sí claro imagínense llegan y de repente no estamos chivas ya dice otra vez para acá bueno si es que a mario lo dejan porque ahorita aquí el más entro de mal el pobre mario como dijo la jocelyn no que prácticamente cuando vea de que mario anduvo cayendo la jocelyn porque la mujer lo va a dejar y va a quedar libre lo que está diciendo la jocelyn dispuesto para la jocelyn no yo no creo que quede libre este hombre así como está acá mandilado no pero él dice soltero va a venir jajaja papá es porque no veniste el mismo día que tu papá no pero yo cuando quiero venir puedo venir no cuento el permiso vaya a ver oh nano nano te hablan me llamaste me llamaste no no sinceramente sinceramente el nano si cambia mucho cuando llegan eh es un cambio totalmente radical es un nano cuando llega la novia ya se dieron cuenta de verdad ya se dieron cuenta osea prácticamente deja de ser nano y se convierte en mister nano osea es alguien que casi no habla no bromea no habla nada es que cuando cuando está aquí es como un señor aburrido prácticamente amargado aburrido en lugar de disfrutar más la vida lo que hace es amargarse como estresado usted me la marca es verdad es verdad porque si hay una broma jajaja jajaja no vio lo que hizo jajaja 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 y esto es igual oh y lo peor que mi sobrina no pues porque no no a kilo diciendo no 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 es lo que está diciendo porque mi sobrina por eso porque están seguro papeles de eso quiso decir al final ya no voles ya la garza que por los papeles al final te mostró que no fue por los papeles ah bueno es el paro que va no es por los papeles como que digamos que mario por los papeles no como creen no 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 y los dos grandes interesados mario mario nosotros lo provocamos le dijo no no viene por mandilón bueno aquí vengo y demuestra que no se mandió después dijeron ellos no nosotros vamos a quedar una semana más dijo mario no voy a pensar dios mario de pensar después mandilo mandía bueno voy a mostrar que no soy mandilo también cambió el vuelo sí o sea que más fácil pedir perdón que permiso para mario bueno usted sabe lo mejor por ahí va las cosas pero qué interrumpir aparte de él le ponía un y otro ahí lo defiendo ahí lo defiendo yo al pobre porque cuando estuve una semana cuando estuve repartiendo unas flores fuera de cámara tú les caía con todo no era nada Alejandra se le hagan en mi cama aquí el maestro me decía bien, te lo he hecho de ver